Nuria Roca y su familia vivirán una Navidad muy diferente fuera de España. Y es que la presentadora ha desvelado cómo pasará estas fechas tan especiales. Este año van a huir de las tradiciones y no van a acudir en Navidad a Valencia para vivirla junto a la familia de ella y en Año Nuevo en Madrid junto a la familia de su marido Juan del Val. Este año cogen rumbo y se van a California junto a su hijo de 16 años que está allí estudiando y van a ir a pasar las fiestas con Pau.